La señora Ana María, quien vive en la calle Agosta de Lito, en el fraccionamiento Ojo Caliente 1, cuenta que hace aproximadamente 13 años, un hijo suyo de apenas dos meses de edad murió, pero que el alma del niño sigue viviendo en su casa, y su apariencia ha ido cambiando conforme pasan los años, y que juega y estudia junto con sus hijos. Totalmente opuesta a esta dulce historia, está el terrible caso de una niña que murió accidentalmente ante los ojos de su angustiado padre. La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos. ¿Quieres jugar conmigo? Los muertos están vivos. Ahorita no puedo, mi hija. Tengo que arreglar el motor de esta avioneta. ¡Cuidado! ¡Mija! ¡No! Dicen que así fue como sucedió. De lo que estoy seguro, es de lo que yo vi. Sucedió, donde antes fuera, el antiguo aeropuerto. En lo que actualmente conocemos, como Parque Héroes Mexicanos. Al encenderse inesperadamente el motor de aquella avioneta, las hélices decapitaron a la niña y a su muñeca. Nunca se encontró la cabeza de la niña, ni el cuerpo de la muñeca. Yo era un niño. Junto con unos amigos, fue al parque Héroes. Tenía pocos días de haberse inaugurado. Nos quedamos hasta que cerraron. Obscurecía. Mis padres no llegaban. Me quedé solo. De pronto, la voz de una niña sonó a mi espalda. ¿Quieres jugar conmigo? Él se asustó. Sintió un intenso escalofrío. Al voltear hacia quien me hablaba, vio a un ser aterrador. Una niña vistiendo ropas ensangrentadas con cabeza de muñeca. Perdió el sentido. Desperté en casa. Hasta hoy, casi todas las noches tengo pesadillas. En algún lugar del parque, aún se puede ver la cabeza de la muñeca. Se dice que todas las noches, la niña con cabeza de muñeca recorre toda la ciudad. Si alguna vez, en algún lugar, una niña se acerca a ti y te pregunta... ¿Quieres jugar conmigo? Puede ser ella. Radio Universal. Viviendo el día de muertos. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo?